¡Come on, no! Familia, no todo el que monta caballo es caballero. Así es, luego te das cada sorpresa. Cada sorpresa. Yonitka, María, bienvenida. Muchas gracias. Otra vez aquí, en esta que es mi casa, como dice el dicho. Exactamente, es la casa de todo el mundo, pero sobre todo de quienes nos dan el buenición como tú, mi querida Yonitka. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Oye, a ver, ¿qué significa este dicho para ti? Para mí significa que hay gente que aparenta ser lo que no es, ¿no? Exacto. Y que de repente te sale con cada sorpresa. Y además entran más dichos que las aparentes se engañan, no todo lo que brille es oro. Exacto, o esos de los lobos también se visten de cordero y esas cosas. Exacto, ya me dijeron, sí, sí, a todas las razones. ¿Verdad que sí? Así es. Y luego te llevas cada sorpresa. A mí me ha pasado y a ustedes no, ¿verdad que sí? A todo el mundo le ha pasado. ¿Verdad? La gente con poder de querer hacer a la gente suya y luego imagínate. Sí, puede hacer cada cosa. No, en serio, hay que abrir los ojos, de veras, en serio, pasa eso. Totalmente. ¿Pero qué consejo le das a la familia para que abran bien los ojitos? Sobre todo los papás. Claro. Yo creo que tiene que haber mucha comunicación y tenerle mucha confianza a los hijos. Abrir siempre ese canal de plática, de diálogo, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo. Y sobre todo inculcarle los buenos valores, que sepan con quién se juntan y todo. Eso es importante. Exactamente, sí es cierto. Eso tiene toda la razón. Claro que sí. Así es, hay que cultivarse. Exacto. Hay que prepararse, de veras, en serio. Prepárense, por favor, familia. Y querida Janith, que agradezco por estar con nosotros. La verdad es un verdadero placer tenerte siempre. No, a ustedes de veras muchas gracias. Muchas gracias por recibirnos en sus casas, ¿eh? Muchas gracias. Así es que vean cómo dice el dicho. Hola, amigos de Cómo dice el dicho. Yo soy Joanith Camariel y los quiero invitar a que no se pierdan este capítulo. ¿Por dónde? Por las estrellas. Gracias. Gracias. Gracias.